El Salón de 20.000 El Salón de 20.000 es un número enorme, pero son muy poquitas en que hay todavía muchas cosas que debemos continuar trabajando. Hoy vamos a tener un tiempo único, donde destacaremos la labor de los aliados y también de los voluntarios que hicieron posibles los logros de este año 2018. También exaltaremos el trabajo de las organizaciones sociales vinculadas a la Fundación Bolívar da Vivienda. Haremos un reconocimiento a este esfuerzo, a la disciplina por conquistar los cuatro niveles del programa. La generación de valor y una comunicación realmente profunda es lo que les quiero dejar este año en nuestra conquista social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!